La lluvia de sus ojos 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 Por eso, Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Y en este día de fiesta glorificamos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Te pedimos, Señor, que Tu gracia Te acompañe siempre De manera que estemos dispuestos A orar constantemente el bien Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Preparará el Señor del Universo Para todos los pueblos En este monte Un festín de manjares suculentos Un festín de vinos de solera Manjares exquisitos Vinos refinados Y arrancará en este monte El velo que cubre a todos los pueblos El lienzo extendido Sobre todas las naciones Aniquilará la muerte para siempre Dios, el Señor Enjugará las lágrimas De todos los rostros Y alejará del país El oprobio de su pueblo Lo ha dicho el Señor Aquel día se dirá Aquí está nuestro Dios Esperábamos en Él Y nos ha salvado Este es el Señor En quien esperamos Celebremos y gocemos Con su salvación Porque reposará Sobre este monte La mano del Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Habitaré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas Me hace recostar Me conduce hacia las tranquilas Y repara mis fuerzas Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiegan Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unge la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Habitaré en la casa del Señor Por años sin término Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos Sé vivir en pobreza y abundancia Estoy entrenado en todo y para todo A la hartura y al hambre A la abundancia y a la privación Todo lo puedo en aquel que me conforta En todo caso Hicieron bien en compartir Mis tribulaciones En pago Mi Dios proveerá A todas sus necesidades Con magnificencia Conforme a su riqueza En Cristo Jesús A Dios nuestro Padre La gloria Por los siglos de los siglos Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó El Señor Resucitó Cantemos con alegría Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya, 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 El Señor resucitó, Aleluya, 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 El Señor resucitó. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor En aquel tiempo volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir Volvió a mandar a otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados Tengo preparado el banquete He matado terneros y reces cebadas Y todo está a punto Vengan a la boda Pero ellos no hicieron caso Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás agarraron a los criados Y los otros Y los maltrataron Y los mataron El rey montó en cólera Envió sus tropas Que acabaron con aquellos asesinos Y prendieron fuego A la ciudad Luego Dijo a sus criados La boda está preparada Pero los convidados Los criados no se la merecían Vayan ahora A los cruces de los caminos Y a todos los que encuentren Llámenlos a la boda Los criados Salieron a los caminos Y reunieron a todos los que encontraron Malos Y buenos La sala del banquete Se llenó de comensales Cuando el rey entró A saludar A los comensales Reparó en uno Que no llevaba traje de fiesta Y le dijo Amigo ¿Cómo has entrado aquí Sin el vestido de boda? El otro No abrió la boca Entonces el rey Dijo a los servidores Atenlo de pies y manos Y arrójenlo fuera A las tinieblas Allí será el llanto Y el rechinar de dientes Porque muchos Son los llamados Pero pocos Los elegidos Palabra del Señor Hermanos En este nuevo domingo La liturgia de la palabra Nos invita A reflexionar en torno A esa gran promesa Que Dios hizo primeramente Al pueblo de Israel Y que luego Se confirmará En el mismo Jesús La promesa De un espacio En el cual se celebrará Un gran banquete con Dios Y en el que todos Seremos hermanos Resulta que esta figura Es una de las más usadas Por los profetas El ideal De una vida espiritual ¿Quién aquí No le gustaría Ser invitado por Dios A su mesa? ¿Quién de aquí Diría no A ese A esa gran oportunidad De cenar Junto a Dios? Y entonces los profetas Tenían esa singular Imagen Para decir que así Se iba a confirmar La unión perfecta Entre Dios Y su pueblo De hecho Isaías Será el más extenso De los profetas Que usa esta imagen Y tiene Tres capítulos Totalmente dedicados A esa promesa Resulta que Isaías Dice Que por un lado En ese gran monte santo Y la montaña En la tradición judía Es el lugar En el que se hace Presente La existencia De Dios Recuerden que Moisés Busca A Dios En la montaña Que las tablas De la ley Fueron dadas En la montaña Y que El gran Monte Sion Donde se encuentra Jerusalén Es el lugar De Dios La montaña Tiene esa singular Imagen El profeta Dice Bueno En ese lugar Es que De las espadas Se forjarán Se harán Podaderas De paz Un lugar De paz Y va a indicar Que Allí Era junto Al cordero El niño Serpiente Donde la vida Está en su plenitud Donde no hay amenaza No hay Injusticia Donde todos Que aparentemente Son enemigos Serán Hermanos Y en ese Gran lugar Y dadas Estas Condiciones Dice Indica Dios Nos invitará A un Gran Banquete A un Gran Presencia En el que Todos Son invitados Para La existencia De sus hijos Entonces Fijémonos Como esa promesa Tienen Respecto De Dios Un lugar Facio En el cual Estaremos Cara A cara Con Dios Que lamentablemente Nuestras Estructuras No han Conducido A hecho Hoy Por ejemplo En el Gran Monte En el Gran Monte Sobre el Cuál Se Identifica La ciudad De Jerusalén Asada De Guerra La Franja De Gas De La Fuerza De Una Guerra Persiguiendo Nuestros Propios Intereses Y Es Lamentablemente Uno De Los Orígenes De Nuestros Conflictos El No Aceptar Que Podemos Construir Un Sueño Común Nada Más Vamos A Nuestra Propia Vida A La Experiencia Familiar Y Cuando Cada Uno De Los Miembros De La Pareja De Un Hogar Tiene Sus Propios Intereses Es Imposible La Comunión De De Ahí Que Un Ejercicio Práctico Para La Vida De Pareja Sea El De Poner Sus Intereses Individuales A Un Lado Y El De Saber Reconocer De Verdad Cuáles Son Los Objetivos Comunes Que Los Unen En El Amor Pero Eso Sucede En Todos Los Aspectos De La Vida Humana En El Caso De Una Empresa Cuando Los Empleados Tienen Un Interés Distinto Al De Sus Jefes Allí No Hay Progreso Tampoco Habrá Vás Tampoco Se Podrá Celebrar El Gran Festín De La Comunión Porque No Es Posible No Es Real Cuando En El Seno De Nuestra Iglesia También Se Generan Esas Visiones Y Los Unos Dicen Blanco Y Los Otros Negros Tampoco Será Posible Ese Ideal Porque Nos Olvidamos De Que Tenemos Un Padre Común Un Objetivo Común Que Es El Seguimiento De Jesús Y Una Práctica Común Que Es El Reino De Dios Si Eso No Lo Hacemos Posible Va a ser Difícil Que Podamos Celebrar Ese Gran Banquete Si No Nos Ponemos De Común Acuerdo Y No Renunciamos A Nuestros Caprichos Personales Los Los Conflictos Las Violencias Y Las Guerras Seguirán Estando Presente En Esta Gran Montaña Del Mundo Una Imagen Que Dios Quiere En Donde Todos Puedan Ser Hermanos Pero Que Nosotros Mismos No Aceptamos Y Ahí Entendemos El Evangelio Y La Imagen Que Usa Jesús Dios Vuelve A Invitar A Un Gran Convite Y Los Primeros Invitados No Es Que Hagan Mal Porque Si Uno Revisa El Evangelio El Uno Estaba Trabajando El Otro Estaba En Su Negocio No Estaban Haciendo Mal Quizás El Uno Estaba Atendiendo También Su Familia Estaban De Algún Modo Cumpliendo Con Su Deber Pero Es Que Están Cumpliendo Con Un Deber Que Nace De Su Propio Interés Vuelve A Surgir Ese Individualismo Y Cuando Ese Interés Se Vuelve El Primero En La Vida Se Pierde También El Objetivo De Dios Por Eso Estos Primeros Invitados Le Dicen No A Ese Banquete De Bodas No Porque Están Ocupados De Ahí Que Revisemos Si Nosotros Podemos Estar Haciendo El Bien Pero Es Dios El Primero Que Marca Mi Existencia Y Luego De Que El Señor De Algún Modo También Hace Justicia Porque Incluso Aquellos Invitados Algunos Asesinaron A Los Enviados Luego De Eso El Señor Invita A Todos Nuevamente A La Imagen Del Gran Banquete Y Les Permite Estar Ahí A Los Buenos Y A Los Malos Es Curioso Esta Referencia Del Evangelio Porque Entonces No Somos Un Grupo Exclusivo Y No Podemos Ser Un Grupo Excluyente Porque El Gran Banquete El Ideal De Dios Es Invitar A Todos Los Seres Humanos Claro El Mismo Dará Las Herramientas Para Estar En Ese Banquete Y Ahí Entendemos La Última Parte Del Evangelio En La Tradición Oriental Una Boda Se Celebraba Cas Por Una Semana E Incluso Más Y Para Los Judíos Era La Imagen De Dios Con Su Pueblo El Matrimonio Por Eso Se Festejaba Un Gran Festín Largo Porque Era Imagen De Ese Festín De Dios Y Su Pueblo Perdón Y Entonces Para ello Las Familias Tenían Que Preparar No Solamente La Comida La Bebida Sino También Preparar El Espacio Y La Ropa Adecuada Para Dar A Todos En Ese Festín De Ahí Que Uno Entienda Por Que El Reclamo Del Señor Aquel Que No Tiene El Vestido De Fiesta Y Y Que Dios También Le Posibilita Ese Recurso Dios Nos Posibilita La Conversión Dios Nos Posibilita La Capacidad De Renunciar A Nuestros Propios Intereses Para Estar Unidos En Ese Gran Banquete Para Que Tengamos Un Mismo Ideal Y Un Mismo Sentir Entonces Hermanos La Liturgia De Hoy Nos Permite Evaluar De Verdad Que Tanto Mis Propios Intereses Personales Se Ponen Por Encima De Los Demás Y De Dios Que Tanto En Sintido Positivo He Dejado Que Dios Interpele Mi Vida Y Estoy Haciendo Lo Que A Dios Le Interesa Y Estoy Permitiendo Que Ese Banquete Sea Posible Hoy Y Estoy Trabajando Por La Paz Y Estoy Poniendo Mi Mejor Empeño En La Familia Para No Tener Conflictos En El Estudio En El Colegio Para Creer Que Todos Somos Hermanos Que Tanto Construyo Eso Que Tanto Si Soy Invitado Por Dios Pero Me Pongo Ese Vestido De Fiesta O Por El Contrario Para Para Estar En Ese Gran Banquete Recuerden Y Nuevamente Insisto La El Gran Ideal En Esta Figura De La Cena Es Estar Cara A Cara Con Dios Y Yo Creo Que Todos Estamos En Ese Camino En Esa Búsqueda Espiritual Pero Eso No Será Posible Si No Renunciamos A Nosotros Mismos Y Nos Llenamos De Él Que Ojalá Como San Pablo Digamos Ya No Soy Yo El Que Vivo Es Cristo Que Vive En Mí Gloria al Padre Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En Un Principio O Es Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén Amén Creo María resucitó dentro de los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, oremos, hermanos, a Dios que nos invita a ese gran banquete de amor y por eso decimos con fe, Padre, escucha nuestra oración. Padre, escucha nuestra oración. Dios Omnipotente, ven en nuestro auxilio. Padre, escucha nuestra oración. Para que nuestro obispo, sus presbíteros y diáconos no se cansen de invitar a todas las personas a tomar parte del banquete del Cordero, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que quienes ocupan cargos públicos sean servidores de los ciudadanos y se preocupen sobre todo de los más pobres, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que Jesús enseñe a sus discípulos a vivir en la abundancia y en la escasez y a dejarse convertir interiormente, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que las palabras del Evangelio de este día nos ayuden a ensanchar sin preconceptos el corazón hacia todas las personas, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. Para que los miembros de nuestra comunidad revelen en sus gestos y palabras el rostro de Jesús a quienes encuentran en su diario vivir, oremos al Señor. Padre, escucha nuestra oración. En un momento de silencio, dirigimos nuestra oración al Padre, ojalá, para que también nos permita discernir cuáles son los intereses por los cuales hacemos las cosas. Y si al caso, tenemos que renunciar a esos caprichos que no nos dejan estar en este gran banquete de la Eucaristía. Padre Misericordioso, permítenos experimentar en esta Eucaristía esa figura que hoy Tú nos das en Tu Palabra, la posibilidad de participar en este banquete de hermanos, donde te vemos cara a cara. Que Tu Padre escuche nuestras oraciones, acoge nuestras plegarias y nos concedas todo lo que te pedimos. Amén. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Te doy lo más fresco del fruto de mis labios. Todos mis sueños habitan en Ti, toda mi vida la ofrezco. Todos mis sueños habitan en Ti, toda mi vida la ofrezco a Ti, Señor Jesús. Oren hermanos para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que se le reciba en tus manos este sacrificio, para alabarse y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles, junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción, nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Le hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Padre, porque Tú nos has creado para que vivamos para Ti y nos amemos fraternalmente los unos a los otros. Es un don Tuyo que podamos mirarnos y dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos alegres y te damos gracias. Unidos a todos los que creen en Ti y con los santos y los ángeles, te cantamos llenos de gozo. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Dios y Padre nuestro, en verdad eres santo y eres siempre bueno con todos. Tú muestras a todos tu misericordia y nosotros te damos gracias por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres con el pecado te habían abandonado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres el Padre de todos y para que nosotros nos amemos los unos a los otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa sagrada, a este gran banquete de amor, porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes en la última cena con sus discípulos. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Porque Él en aquella tarde, antes de morir por nosotros mientras cenaba, por última vez con sus discípulos, tomó pan. Te dio gracias, lo partió y lo dio diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque este es un cuerpo que se entrega por ustedes. De nuevo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo, y lo llevan a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este sacrificio que Él mismo entregó a la iglesia, celebramos su muerte y resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te aclamamos. Repetimos, Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y, sin embargo, está también con nosotros. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá al final lleno de gloria y en su reino ya no habrá pobreza ni dolor. Nadie estará triste y el poder del pecado y de la muerte no existirán. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamas para que con alegría recibamos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que, fortalecidos con la fuerza de este alimento, te agrademos más y más y por la comunión con el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Luis José y de todos los Obispos. Ayuda a todos los discípulos de Jesucristo para que trabajen por la paz y la unidad del mundo y sepan comunicar a los demás el don de la alegría. Y a todos nosotros concédenos que, con la Virgen María, la Madre de Dios, su Esposo San José y todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y con Él permanezcamos también junto a ti por toda la eternidad cantando tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pidiendo al Padre que podamos renunciar a nuestros propios intereses para que sean los intereses de Él los que en verdad aceptemos y practiquemos, decimos con fe, Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días. Para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y la paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos sin Cristo, démonos fraternalmente un saludo de paz. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Cordero de Dios viene ya. Él perdona el pecado de fruto. Él perdona el pecado de fruto. Él perdona el pecado de fruto. El Cordero de Dios viene ya. Hermanos, Él es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invito a este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entriste en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Amén. 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 Vengas a mi pobreza a tocar, mas yo quiero que en mi vida, Jesús tú puedas estar, Jesús ven tú, ande en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús ven tú, entre en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús, he subido nuestra sangre, que no nos deja morir, Pan y vida para todos, todos para compartir, te compartes con nosotros, en la pobreza de un mar, Cambiaremos nuestro mundo, para que puedas estar, Jesús ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús ven tú, Jesús ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, 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 como un ciego yo me atrevo, acercarme un poco a ti, Tú conoces mis traiciones, las veces que te perdí, mas tú sabes que te quiero, Y que si vienes, Jesús, que no nos deja morir, Jesús, Jesús, ven tú, entre en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, Jesús ven tú, entre en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, llegó tu fuego, Para encender nuestro fuego, Jesús, ven tú, entra en mi casa de nuevo, Jesús, ven tú, para encender nuestro fuego, Jesús, Jesús. Amén. Lo más grande, lo más suprime, Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Amén. 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 por lo que hicimos para el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue un bono de solidaridad para recoger unos artículos, comprar unos artículos de aseo para nuestros hermanos los reclusos. Con lo que recogimos aquí en la Arquidiócesis se lograron entregar, donar 19 mil kits de aseo personal, por eso decía, por favor en las parroquias, denle gracias a nuestros feligreses, gracias a todos ustedes por esta solidaridad, para nuestros hermanos los más necesitados o los que están en las prisiones. De todas maneras, los invitamos a los que están aquí en el templo a que se peguen la pasadita por el patio. Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Nos consagramos al Señor de los milagros. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte y para darte gracias por tantos favores como nos has conseguido. Señor de los milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarlo. Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que me hacen sufrir. Señor de los milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, problemas, estudios y alegrías. Señor de los milagros, porque nos amas, queremos vivir contigo en la vida para vivir contigo en el cielo. Juan María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu divino Hijo. Amén. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de las sangres sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Escucha, Señor, las súplicas de quienes imploran el perdón. Concede la salud a los enfermos y bienestar a los adultos. Bendice a los pobres y a los niños y a los jóvenes. Y concede trabajo a los desempleados, estabilidad a las familias. Y mueve nuestros corazones a la reconciliación, a la paz y a la armonía. Amén. Amén. Y santifica con tu bendición a quienes llevan con veneración y respeto los elementos de piedad y signos sacramentales. Como ayuda en su diario caminar, haz que se vean libres de todo y experimenten siempre tu misericordia. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Con el auxilio de nuestro Dios y la intercesión de nuestra Madre del Cielo, podemos ir en paz. Dimos gracias a Dios. Feliz día para todos. Feliz regreso a sus hogares. Gracias a Dios. Feliz regreso a sus hogares. 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 Entre tu vientre te consagro, Madre Universal, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora. Santa, Santa María, Madre de Dios, Madre del Hombre, que brilla tu fortaleza de tiempo vivo, perseverancia en Jesús, María, tú, intercesora, María, tú, nuestra Señora. Santa, Santa María, tú, intercesora, María, tú, intercesora, María, tú. Gracias por ver el video.